El equipo escolar de hockey sobre patín de Cauquenes obtiene tercer lugar en torneo realizado en Linares. Alumnos del Liceo Bicentenario recibieron camión laboratorio de la Universidad de Talca para acercarse a la ciencia. Alcalde de Cauquenes destacó sello social de su gestión que profundizará en los próximos cuatro años. UNAEV inicia programa de actividades recreativas y culturales en el Maule. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Teleinforme aquí en Telecauquenes, donde como siempre tenemos un resumen con algunos de los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas. Pasamos a revisar la primera nota para la presente entrega informativa. Dice que el alcalde de Cauquenes destacó este jueves en el programa radial del municipio el sello social de su gestión. El jefe comunal sostuvo que esta impronta será profundizada en los próximos cuatro años. El primer tema destacado este jueves en el programa radial del municipio por el alcalde de Cauquenes fue el de un encuentro que sostuvo con los asistentes de la educación, oportunidad en la cual les ratificó la confianza depositada en ellos para continuar con la labor provechosa para niños y jóvenes de la comuna. También el jefe comunal destacó el cierre anual del programa de residencias familiares estudiantiles, señalando que es muy distinto llegar a un internado que a tener una habitación en una vivienda con una familia para continuar estudiando. En otra materia, Muñoz puso énfasis en el sello que tendrá su nuevo periodo alcaldicio, el cual se ha venido dando desde los últimos ocho años. El sello enorme es la gente. Cuando alguien dice, decía, ese fue un gran error del candidato anterior, el tirarse en contra de las caracas familiares, de la ayuda social, eso es lo peor que puede decir alguien, eso significa que no conocen Cauquenes. Perdónenme con todo cariño, te lo digo, pero no conocen Cauquenes. O sea, hay que ir a la casa de la señora que no tiene qué comer, ni ella ni sus hijos, porque no tiene ninguna renta, no tiene nada, y vive de la caridad y de la misericordia. Ellos debieran estar ahí para que se den cuenta exactamente lo que significa entregarle una caja con mercadería a esa señora, que ni siquiera le va a alcanzar para siempre. Y cada vez que esa señora tenga ese problema, según la ley orgánica y constitucional de municipalidad, es una obligación del alcalde y de la autoridad el socorrer a esa gente. Finalmente, el alcalde de Cauquenes resaltó un programa de habitabilidad ejecutado por el municipio, a través del programa Chile Solidario, en donde seis familias recibieron sus respectivos certificados para mejorar sus condiciones de vida. En otro ámbito, un camión equipado con laboratorio móvil Truck Lab, ciencias sobre ruedas, de la Universidad de Talca, con actividades científicas demostrativas para alumnos del Liceo Bicentenario, fue puesto a su disposición durante la jornada del miércoles, con el fin de acercarlos a las diversas áreas de la ciencia. El Truck Lab, o camión laboratorio de la Universidad de Talca, visitó este miércoles al Liceo Bicentenario de Cauquenes. En la oportunidad, la profesora de Química del Liceo, Cecilia Andía, explicó lo relevante que significa tener uno de los únicos laboratorios de esta envergadura a disposición de los niños y que puedan disfrutar de todo lo que trae. La verdad es que los niños se han mostrado bastante sorprendidos con toda la actividad exploratoria que trae este camión laboratorio, que es hacer tecnología sobre ruedas. Le ha fascinado la experiencia. Del mismo modo, el coordinador de este invento sobre ruedas, Nicolás Ormazábal, enfatizó la buena labor que ha realizado durante la última década la Universidad de Talca, sobre todo acercando con todo el equipo necesario las ciencias a los estudiantes. Es muy interesante participar y venir acá, y la llegada y el recibimiento del Liceo Bicentenario, nos sentimos muy entusiasmados, debido a que es un colegio que necesariamente no tiene los recursos necesarios para el laboratorio, y ahí estamos nosotros, tratar de entregar la mayor cantidad de infraestructura, equipamiento y actividades experimentales que sean acorde y contextualizadas a la región, en la parte sur de la región del mueble. Y es que por otra parte, Ormazábal señaló lo importante que es llevar las tres ciencias, o sea, química, física y biología, a cada uno de los establecimientos de la región, y se espera que para el próximo año el número de establecimientos interesados aumente. Nosotros tenemos ya tirando líneas 21 comunas, de las 30 comunas de la región del mueble ya abarcadas, este año esperamos involucrar a 33 colegios, porque hay 33 profesores que ya se capacitaron con nosotros seis meses para hacer uso de este método de indagación. El próximo año queremos abarcar 54 colegios en la región del mueble, por lo tanto queremos llegar sobre, yo diría, un 30-35% de la región. Para el director del Liceo Bicentenario en Cauquenes, Guido Domínguez, contar con la presencia de este mega laboratorio es más que una visita significativa. Nos sentimos privilegiados, agradecidos y felices de poder ser parte de este proyecto de la universidad, tal que esto solamente está empezando, van a estar cubriendo muchos colegios en toda la región del maule, por lo tanto, para nosotros, para nuestro colegio, para nuestros alumnos y algunas proyecciones importantes, como es la subsede que ellos allá implementaron en Linares, la universidad donde vamos a tener mucha cercanía con ellos, incluso posibilidades de convenio con la universidad, para nosotros tiene un perfil y una proyección de futuro muy relevante para nuestros alumnos y para nuestro liceo. El tráiler está equipado con todo lo que tiene un laboratorio, microscopios, tubos de ensayo, pipetas, entre otros materiales. Asimismo, está acondicionado con enchufes, lavamanos y aire acondicionado. Siguiendo con la revisión de las informaciones, el llamado a paro de la coordinadora NoMás AFP no tuvo mayor eco en Cauquenes, ya que este se vio reflejado en la huelga que mantienen desde hace varios días los diversos servicios públicos. A diferencia de lo que sucede a nivel nacional con el paro de NoMás AFP, en Cauquenes y a primera hora de este viernes no hubo marchas ni protestas. Las organizaciones integrantes de NoMás AFP se convocaron durante este viernes a una manifestación masiva durante todo el día. Desde la agrupación señalaron que el objetivo de paralizar el país se logró, por eso se inició a las 6 de la mañana. En varias ciudades a nivel nacional se agruparon cientos de personas en las principales plazas y centros para marchar con la intención de que se cree un sistema público de pensiones que aún no resuelve las necesidades de jubilados y jubiladas del país. Por otra parte, sí continúa en Cauquenes la movilización de los servicios públicos, los cuales no atienden hace 72 horas. En lo que respecta a las movilizaciones a nivel nacional, se espera que para las próximas horas se sumen la Asociación de Trabajadores de Parlamentario de Chile, AFUTRAPARCH, entre otras, por lo que no se tiene claro aún si estas movilizaciones a nivel país continuarán el lunes. Bien, es hora de hacer la primera pausa en Teleinforme. No se vea parte de nuestro canal. Volvemos enseguida con más noticias. Del orgullo al dolor. De lo estable a lo incierto. De sentirse segura a frágil. De la amistad a la violencia. Del amor de familia a la soledad. De sentirse viva a... Cuida tus límites. El alcohol te quita lo que más quieres. Infórmate en Fono Drogas y Alcohol al 1412 o en cuidatuslimites.cl. Senda. Gobierno de Chile. El mercado municipal de Cauquenes es el punto más tradicional para encontrar todo lo que su despensa necesita en frutas, verduras, legumbres, cereales, carnes, artículos artesanales y mucho más. Disfrute de los excelentes sabores de la cocina local con sus áreas de restaurantes y patio de comida. Convierta al mercado municipal en su paseo preferido de todos los días y disfrute de su seguridad, grato entorno y precios convenientes. Le esperamos a usted y a toda su familia. Hola. ¿Qué te pasa ahí? ¿Dónde? Ah, nada. Que estaba ordenando el clóset de mis hijos y había una maleta arriba, no me di cuenta. Se me vino encima y me pegué. ¿Y es primera vez que pasa? Sí, por la primera, sí. Me puse hielo para ver si se deshinchaba, pero amaneció igual. Tú sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿cierto? Gracias. Una mujer de tu entorno vive violencia. Estemos alerta a las señales. Detengamos los femicidios. Llama al 800-104-008. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia. Servicio Nacional de la Mujer. Gobierno de Chile. Estamos de regreso en Teleinforme para seguir poniéndonos al día. Vamos ahora con la revisión de los medios digitales para dar un vistazo a algunos hechos de interés regional y nacional. Comenzamos, como siempre, con www.diarioelcentro.cl. Comisión regional tiene todo listo para realizar ensayo de censo en Romeral. La actividad permitirá ver en terreno los pormenores a corregir para un gran encuestaje que se realizará a nivel nacional el próximo año. La nota dice que la Comisión Regional se encuentra afinando los últimos detalles para el ensayo de censo que se realizará este domingo en la comuna de Romeral. En la oportunidad se reunió el intendente Pablo Mesa con los gobernadores Cristina Bravo de Curicó, Claudia Aravena de Linares, Gerardo Villagra de Cauquenes y Oscar Vega de Talca, más otras autoridades para coordinar las acciones a ejecutar. Mesa comentó que se trató de una reunión de información final sobre este ensayo de censo que se llevará a cabo el 6 de noviembre en Romeral. Están todas las condiciones ordenadas y la situación está absolutamente normal. Los censistas están convocados y contratados, informó la autoridad. La nota la encuentran en www.diarioelcentro.cl Vamos con nuestro medio asociado, redmaule.com. Teatro Regional del Maule presenta su próxima obra, Otelo. A las 11 horas, en el Hall de Entrada del Teatro Regional del Maule, se realizó el lanzamiento de la obra Otelo, escrita por Giuseppe Verdi, la que fue inspirada en el drama de El Moro de Venecia de William Shakespeare. La obra, ambientada en la isla mediterránea de Chipre a fines del siglo XV, consta de cuatro actos y será interpretado por el tenor nacional Giancarlo Monsalve y la soprano chilena Paulina González, coincidiendo la presentación de esta obra con la conmemoración de los 400 años de la muerte de Shakespeare. La nota la encuentran en www.redmaule.com. Vamos al plano nacional junto a www.radioportales.cl. Adimark, aprobación de Bachelet sube a 24% en octubre. La información señala que la presidenta Michelle Bachelet registró un leve aumento en su aprobación durante el mes de octubre, alcanzando un 24% de apoyo ciudadano, un punto más que septiembre, según la última encuesta Adimark publicada este jueves. De acuerdo al estudio, la cifra no resulta estadísticamente significativa en relación al mes pasado, pero sí lo es respecto del 19% que había obtenido en agosto, el peor mes de su mandato. La información completa está en www.radioportales.cl. Y finalmente les invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.telecauquenes.cl, con actualización informativa de manera permanente, videos, el horóscopo diario, también noticias nacionales e internacionales. Encuentran también la programación de nuestro canal, el tiempo para Cauquenes, Chanco, Curanipe y Sausal, y un acceso directo a nuestra fanpage de Facebook. Eso y más siempre en telecauquenes.cl. Y ya informados de lo que consignan algunos medios digitales, vamos ahora con el siguiente informe del periodista Sergio Lara. Durante este fin de semana se llevará a cabo en el sector de Lagunillas la segunda feria artesanal y gastronómica. Bueno, para poder invitarlos también a ustedes y poder comentarles un poco más sobre lo que se va a realizar durante este sábado y domingo, 5 y 6 de noviembre. Estamos acompañados de la coordinadora de Folclor de la Casa de la Cultura. Ella es investigadora, ¿cierto?, del folclor a nivel nacional. Y me refiero a la señora Lucy Andías, quien gracias por atendernos y también nos va a explicar un poco cómo se ha realizado esto, cómo se ha planificado y qué se espera si alguna persona está interesada en asistir a este sector. ¿Qué es lo que se va a encontrar en esta oportunidad? Bueno, en esta oportunidad Claudia Abarca, que es la encargada de la Casa de la Cultura, es la que está colaborando abiertamente con las señoras de ella del sector de Lagunillas. Ellas están trabajando, por segunda vez me contaba la señora que organiza la presidenta y me decía que se ganó un proyecto, que le ayudaron mucho en INDAP y que está feliz de poder recibir al máximo de gente mañana. Bueno, fuera de la esquila va a haber corderito asado, por algo se pone segunda versión de la esquila gastronómica. Claro, bueno, esto aparte de estas actividades, bueno, comida gastronómica, hablando de eso, ¿cierto?, de lo que se espera, pero lo que resalta más de esta actividad de usted como investigadora, usted como concretamente fuerte en esta área del folclor, ¿qué es lo que se trata de rescatar en esta segunda feria? Bueno, yo principalmente voy a hacer un trabajo de investigación profundo para dejarlo a la pequeña biblioteca que estamos formando acá en la Casa de la Cultura, en la Oficina del Folclor, para que los niños que vienen detrás después sepan más o menos, vamos a hacer un bonito trabajo y tratar de buscar cosas más importantes. Van a haber culturas populares que van a cantar, van a haber payadores, van a estar conjuntos folclóricos, así que va a ser una fiesta campestre de chilenidad muy bonita. Así es, pues invitemos a la comunidad, entonces, si nos está viendo en sus casas, invítela usted, ¿cierto?, a asistir, ¿desde qué hora hasta qué hora y cuándo son estas ferias? Bueno, la feria empieza mañana a las 11 de la mañana con la asistencia de las autoridades locales y regionales, me da la impresión, sí. E invitarlos a todos que vayamos a presenciar esto que es tan lindo, que es nuestro, y que se vayan a bailar un piecito cueca, porque la cueca es siempre, todos los días, no solamente para el 18. Exactamente. Muchas gracias, señora Lucia, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por venir a conocer mi oficina. Muchas gracias. Bueno, usted ya sabe, entonces, un nuevo panorama para este sábado 5 y domingo 6 de noviembre, con esta segunda versión de la feria gastronómica, ¿cierto?, y artesanal que se va a realizar. Esquila en Lagunillas. Así que todos invitados para poder disfrutar de este panorama, sobre todo en familia. Esa fue la nota del periodista Sergio Lara Cofrés. Les invitamos ahora a seguir junto a nosotros. Hacemos nuevamente un breve alto en Teleinforme. No se vaya, que volvemos enseguida. Uno de los delitos más comunes en Chile es el robo de aparatos electrónicos de tecnología de pinto. Sin embargo, muchas veces una denuncia con pocos antecedentes impide hacer una buena investigación. Por ejemplo, a diciembre del 2015 en Chile hay más de 26 millones de teléfonos celulares. Muchos de ellos iguales al tuyo, pero donde el número IMEI es único para cada aparato. Los números de serie de tus distintos equipos tecnológicos son similares a los de tu cédula de identidad, es decir, irrepetibles, por lo que son esenciales para identificarlos. El simple hecho de guardar e informar los números de serie de esos equipos es clave para que la PDI pueda desarrollar mejor su trabajo y aumenta las posibilidades de encontrar esos aparatos tecnológicos. Más datos permiten un mejor trabajo policial. Anota tus números de serie. La información de tus equipos es clave. Haz un clic por la vida. Ponte el cinturón de seguridad. El uso del cinturón hace la diferencia entre vivir o morir. La vida no tiene marcha atrás. Este es un mensaje de la ilustre Municipalidad de Cauquenes. 100% contigo. Hola. ¿Qué te pasa ahí? ¿Dónde? Ah, nada. Que estaba ordenando el clóset de mis hijos y había una maleta arriba, no me di cuenta. Se me vino encima y me pegué. ¿Y es primera vez que pasa? Sí, por la primera, sí. Me puse hielo para ver si se deshinchaba, pero amaneció igual. Tú sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿cierto? Gracias. Una mujer de tu entorno vive violencia. Estemos alerta a las señales. Detengamos los femicidios. Llama al 800-104-008. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia. Servicio Nacional de la Mujer. Gobierno de Chile. Estos son los principales indicadores de la economía. Unidad de fomento, 26.268 pesos 28 centavos. La UTM, 46.091 pesos. El dólar observado, 650 pesos 72 centavos. Y el euro alcanza los 722 pesos 62 centavos. La Fundación Reinventa y Junaev lanzaron diversas actividades en la región del Maule. En esta se pretende que más de 8.000 estudiantes básicos y medios de la región puedan participar de diversas acciones que se realizan en favor de ellos. Una tarde de esparcimiento en un parque de la comuna de Maule es lo que pudieron vivir cientos de niños y jóvenes de establecimientos educacionales de la región. Esto se logró gracias a una iniciativa de la Fundación Reinventa en conjunto con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaev. En el lugar se hizo presente el director regional de la Junaev, Alex Soto, quien en compañía del representante de la Fundación Reinventa, Hernán Astabruaga, y directivos del Centro Recreativo, inauguraron esta acción que se encuentra enmarcada en las actividades recreativas y culturales que realiza la Junaev. En nuestra región más de 8.900 niños durante este mes participarán de nuestras actividades recreativas escolares. Nosotros entendemos que son muchos los servicios y muchas las necesidades que requieren nuestros niños y niñas. Hoy día estamos satisfaciendo una de ellas y es el derecho al esparcimiento, el derecho a estar en contacto con la naturaleza. Hemos desarrollado proyectos en otras áreas como el emprendimiento y la innovación y sentíamos una responsabilidad de trabajar también con las nuevas generaciones y en eso nos acercamos a Junaev, conversamos con ellos, les hicimos esta propuesta porque entendíamos que ellos, este tipo de actividades recreativas, por lo general, se realizaban en un ambiente distinto. En el transcurso de la jornada, los menores desarrollaron, entre otras actividades físicas, el canopy y el slackline, contando en todo momento con las respectivas medidas de seguridad. Nosotros trabajamos bajo los estándares de seguridad que la norma nos pide, en el fondo, que es Sennatur. Nosotros estamos en norma con Sennatur y en ese sentido todos nuestros protocolos, nuestras vías de evacuación, todo lo que tiene que ver con ejecución de las actividades, están resguardadas y están fiscalizadas por la gente, digamos, que no ampara, que es Sennatur. Por su parte, los niños que asistieron mostraron su alegría y satisfacción por ser parte de esta iniciativa. El programa, que además contempla otras actividades para los niños y jóvenes de la región, pretende que pueda participar un total de 8.441 estudiantes en diversas áreas de la cultura, las artes y la entretención, con el fin que puedan potenciar sus cualidades individuales y sociales. Siguiendo con la revisión de las informaciones, con fondos CEP se financiarán nuevos viajes de estudios para diferentes alumnos de Cauquenes, tanto para giras al sur de Chile como a centros de educación superior. Continúan los viajes con recursos de la ley CEP, esta vez serán 20 alumnos de cuarto a quinto básico de la escuela Adolfo Quirós, quienes viajarán desde el 10 hasta el 13 de noviembre a la región de Los Lagos, específicamente a la Isla Grande de Chiloé. El oficio recientemente autorizado por el jefe DAEM, Felipe Correa, y el alcalde Juan Carlos Muñoz, alegró a los jóvenes estudiantes y sus familias que sin duda disfrutarán de este viaje de estudios desde inicio a fin. Para el jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, Felipe Correa, estos viajes que se han ido realizando han sido gestionados y organizados por cada recinto educativo, en conjunto con el DAEM de la Municipalidad de Cauquenes, y apoyados con recursos de la Ley de Subvención Especial, Ley CEP, ya sea con transporte y otras ocasiones con colaciones. De mismo modo, pero el 3 de noviembre, 26 alumnos del Liceo Antonio Vara realizarán un viaje de estudio a Talca, con el fin de visitar instituciones de estudios superiores, y así los escolares cauqueninos puedan tener una mejor alternativa al momento de elegir. Y en la información del deporte, el tercer lugar obtuvo el equipo de hockey patín de cauquenes, en un campeonato internacional realizado recientemente en Linares. La participación del elenco cauquenino destacó por el proceso de un año, que los llevó del último lugar a posiciones de honor. Recientemente, en el gimnasio del Colegio Concepción de Linares, se vivió el séptimo campeonato internacional de hockey patín, donde participaron equipos provenientes de distintas ciudades del país, entre ellos de cauquenes, donde el deporte se desarrolla desde hace solo dos años. El plantel educacional liranense organizó el torneo, como es tradición, para conmemorar su trigésimo quinto aniversario. En esta versión internacional de este campeonato hubo dos categorías, sub-11 y sub-14, y la participación del equipo cauquenino fue destacada, ya que durante el desarrollo del torneo del año pasado, ocupó los últimos lugares. Este año fue muy distinto, ya que logró el tercer lugar. Este campeonato fue interesante porque jugamos seis partidos, de los cuales ganamos cuatro, uno lo empatamos, y en el último partido lo perdimos y lo pudimos pasar a la final. Así que, pero estaban todos sorprendidos del avance que había tenido el hockey de cauquenes este año. El equipo cauquenino, conformado por alumnos de la Escuela Barrio Estación, marcó la novedad del encuentro, al ser un proyecto municipal que se ejecuta en un establecimiento público, con la intención de que esta disciplina deportiva llegue a todos los sectores. Es súper grande porque, como ustedes se dan cuenta, nosotros no tenemos canchas, sino que tenemos una pista de patinaje, comparado con Huachipato, que es una institución grande, que tiene proveedor físico, tienen canchas, tienen muchas cosas que los beneficia para poder entrenar. Nosotros somos como más amateurs, pero ya estuvimos conversaciones con el alcalde, y ya para el próximo año está considerada una cancha de hockey, y más presupuesto para la ayuda de los niños del Barrio Estación. Existen otras experiencias en el desarrollo de escuelas de hockey social, donde por la práctica de este deporte se ha logrado imponer la disciplina en aquellos niños en situación de riesgo social. Gracias al apoyo municipal y de los directores del establecimiento, tanto Liceo Claudino Urrutia como de la Escuela Barrio Estación, hoy estos niños son un ejemplo para otras comunas que quieren repetir esta experiencia. Para este sábado se anuncia un día totalmente despejado, con una temperatura mínima probable de 11 grados y una máxima también probable de 28 grados. El domingo habrá nubosidad parcial y temperaturas extremas que estarán entre 10 grados para la mínima y 26 grados la máxima. De este modo concluimos con esta edición de Teleinforme. Como siempre, les invitamos a vernos de lunes a viernes en nuestros horarios de las 9 de la mañana, 13.15, 19.15 y 21.30 horas, aquí en Telecauquienes, porque cuando nos ves, te ves. A nombre de todo nuestro equipo, muchas gracias por su compañía y les esperamos en nuestra próxima edición. Hasta entonces.